Rapaces de la noche Cae la noche, con ella se produce un cambio de turno Los milanos, laguneros, buitres y muchas aves del día, rapaces o no, se marchan a descansar Los estorninos inician sus bailes aéreos antes de acudir a sus dormideros Las aves gregarias se reúnen para pasar la noche Las grullas buscan la protección de las aguas Los conejos salen a cenar en grupo antes de que sus depredadores nocturnos comiencen a patrullar los campos Los murciélagos son los indicadores del cambio de turno Ya en ese tiempo, en el que todo gato es pardo, revolotean por los cielos en busca de insectos Da del banderazo de salida a los seres de la noche Los chotacabras collirrojos caprimulhus ruficolis empiezan a volar y a cantar Es verdad que algunas de las rapaces nocturnas se las puede ver sesteando en cualquier lugar Descansando de la actividad de la noche anterior Los párpados emplumados caen lentamente tapando sus grandes ojos Permanecen ocultas dentro de lo posible Camufladas gracias a sus tonos miméticos Pero siempre atentas al peligro o a cualquier molestia que les distancie del sueño Lo que como a cualquiera parece irritarles bastante Y con esos ojos y esas grandes cabezas se muestran fieros y amenazantes ante el que ose perturbarles el sueño De lo contrario permanecen inmóviles incluso durante horas Y si las condiciones ambientales no son favorables Lo más seguro es que desaparezcan en cuevas o agujeros en los árboles o en lo más frondoso y elevado de ellos Pero al caer la noche comienza para ellas la vida Y con ella a su vez toda una suerte de especies, también nocturnas Que han buscado la oscuridad para evitar riesgos Ahora tiene que afrontar la de estos depredadores Que seguramente encontraron en la noche menos competencia para sacar su vida adelante El día y la noche en el mundo salvaje se equipara en actividad y movimiento La naturaleza no para Algunos rezagados o trasnochadores todavía se mueven por los campos o los cielos Se les oye aún cantar y aprovechar los últimos momentos del día Pero pronto la oscuridad es conquistada por estas aves silenciosas en su vuelo Y a la vez animan la noche con sus cantos y llamadas Los autillos o tus scops parecen que tienen un reloj con alarma que les suena justo al caer el sol en el horizonte Y su luz casi llega a su fin Inician sus cantos Hembras y machos se saludan Familiares se ponen en contacto Y cada cual sabe por dónde andan sus allegados Los pollos emiten una especie de gruñido muy constante Para indicar a sus madres dónde están Y que esperan la comida Que amorosamente les llevarán Tras estos saludos vuelve a reinar el silencio Inician sus vuelos a baja altura Silenciosos y precisos Y los grandes insectos Que inocentemente cantan en la noche Van cayendo entre sus garras Para los pollos Para los adultos En una caza desenfrenada Que se alargará durante horas Ya en la completa oscuridad O bajo la luz de la luna Si brillan el cielo Al cabo del tiempo las llamadas vuelven a emitirse, quizá más tenuamente, durante otro rato. Después, la actividad cazadora se reemprende. Los autillos, pequeños, de apenas el tamaño de un puño humano, necesitan la cobertura de frondosos árboles. Allí, en noquedades, en antiguos nidos de pájaros picapinos o pitos reales, e incluso en cajas nidos que los humanos hayamos dispuesto para su pernoctación, pasan el día. Con su plumaje críptico, resultan casi invisibles y ofrecen pocas oportunidades para verlos en su descanso. No es que vivan en densos bosques, sino en riberas, dehesas y muy frecuentemente en parques y jardines urbanos. Son nuestros vecinos y sus llamadas anuncian a los seres diurnos que es hora de regresar a casa. Para poder verles, habrá que atender al sonido y después aprender a distinguir en el claro oscuro que la densidad del dosero arbóreo forma en el contraste con el cielo su silueta. Una silueta móvil de una pequeña bola de plumas que bambolea su cabeza, como solo las rapaces nocturnas saben hacer para detectar a sus posibles presas. La mirada tan singular de una rapaz nocturna se debe a su anatomía. Por lo pronto no pueden mover sus grandes ojos, así que para recorrer su escenario visual hacen rápidos y pivotantes movimientos con su cabeza. Naturalmente su estructura vertebral se lo permite, así como girar en 270 grados su cabeza con su cuerpo anclado en su posadero. Sus grandes ojos, que intimidan, son muy sensibles a las variaciones de luminancia, así que difícilmente quedarán cegados por un cambio en la intensidad de la luz. Sus pupilas se dilatan y contraen a una velocidad asombrosa. Los movimientos invisibles de estas pequeñas aves no cesan. Las madres llevan comida a sus pollos y a volanderos. Algún adulto se detiene a devorar con fricción a la escandalosa cigarra que acaba de cazar. Para ella, su canto de amor fue un requiem de muerte. Desde posaderos, bajos, escrutan el suelo o divisan en vuelo a sus presas. Parece que despiertan hambrientos y cazan y comen con ansiedad. A la misma hora, tal vez en los mismos lugares, los mochuelos comunes o europeos, Atenea noctua, se desperezan del día que han pasado también descansando o durmiendo. Como los autillos, pueden encontrarse en bosques ribereños, dehesas, parques, pero también gustan de guarecerse en acantilados y cortados que dispongan de espacios abiertos donde volar en la noche. No es extraño que compartan territorio con búhos reales. Algo más grandes que los autillos y con más envergadura tienen, no obstante, hábitos parecidos. Sus llamadas son más un grito que un silbido. Sedentarios, territoriales y normalmente monógamos, macho y hembra se comunican mediante esos grititos que suelen encontrar respuesta. Como todas las nocturnas, el canto es insistente, se alarga durante mucho rato y luego cae. Los mochuelos son los menos nocturnos de las rapaces nocturnas y durante el día pueden vérseles en sus posaderos preferidos más despiertos y algo activos que el resto de los miembros de su familia estriguidae. Pero la actividad vital, alimentarse, reproducirse, criar a los pollos, se hace por la noche. Son los más descarados y fijan la mirada intensamente en todo aquello que les llame la atención. Bien porque pueda suponer un peligro potencial, bien porque pueda ser una presa para su cena. Miran con insistencia y te sientes mirado. Si no les gusta aquello que ven, pronto alzarán ese vuelo corto y ondulante subiendo y bajando hasta colocarse en un posadero más seguro. Puedes jugar un rato a perseguirlos porque son los más confiados y adaptados a la presencia humana. Pero cuando el juego ya cansa, desaparecerán ante tus ojos. Al rato volverán a estar allí donde más les gusta. Son de costumbres fijas pero resultan simpáticos. Cosa que los búhos reales, bubo-bubo, no parecen. Por lo pronto casi triplican el tamaño de un mochuelo y lo hacen de sobra con los autillos. Su envergadura puede alcanzar cerca del metro setenta, especialmente las hembras, pues en estas especies el dimofismo sexual es inverso y las hembras suelen ser de mayor tamaño que los mochos. Y siempre parecen enfadados o ajenos. Será porque los ojos encarnados les aportan un aspecto casi diabólico. Desde luego su tamaño, su vuelo y su plumaje las convierte en aves extraordinarias. Tienen como una belleza perversa que asusta tanto como atrae. Cuando desde sus atalayas en los roquedales te miran con desdén, intimidan y uno teme que se arranquen en un ataque. Pero eso no es nada probable. Se sienten seguros y si acaso se ocultarán de las miradas, del sol o de las molestias que puedan alterarle el sueño. De nuevo al caer la noche inician su actividad. Su lular emite su nombre como diciendo aquí estoy yo. No hay que confundirlo con el del cárabo común, Strix Aluco. Que es el que se suele usar en las películas de terror y que es más profundo y melódico. Con el búho en la noche lo fundamental es detectar su gran silueta en altos posaderos que formen un horizonte en el cielo. Su silueta es inconfundible. Desde el posadero elegido recorrerá el territorio en busca de presas que seguramente mueran en sus garras sin esperarlo ni percibirlo. Como todas las rapaces nocturnas su vuelo silencioso y con su gran envergadura solo les ve venir cuando ya han llegado. Si el territorio es propicio suelen ser sedentarios y crían a sus pollos en nidos poco elaborados. Durante el crecimiento de los pollos la familia permanece en el entorno parental. Pero cuando a los pollos les llegue la adolescencia, al final del otoño, tendrán que buscarse un territorio propio. Su primo menor, el búho chico, Asio Otus, ocupa otro tipo de territorio, por lo que no entra en conflicto con el real. El chico vive en bosques de coníferas especialmente y dado que es muy nocturno su avistamiento resulta muy difícil. Y por ello el conocimiento que tenemos de esta especie es escaso. Edifica en nidos de otras rapaces o córbidos en lugares protegidos de los árboles y es tímido y temeroso. Se distingue del búho real, además de por su tamaño, por unos mechones de plumas que parecen orejas, aunque no lo son. Se llaman penachos cefálicos y les son muy útiles para descomponer su silueta y camuflarse mejor entre las ramas de los árboles. También, como todas las aves de su familia, emite una llamada parecida a la del búho real, pero más tenue y rápido en el caso de los machos, porque en las hembras es más áspero y mucho más agudo. Es peculiar el aviso de peligro, porque cuando lo emiten más parecen patos que búhos. Con carabos, lechuzas comunes y búhos campestres y alguna otra variedad muy localizada como el mochuelo boreal en el Pirineo, el catálogo de rapaces nocturnas está completo. Su aparición es siempre impactante. Sus movimientos y su mirada resultan fascinantes. Lástima que en la noche no podamos verlas actuando en toda su plenitud. Gracias. Gracias.